Al menos 20 personas murieron este sábado, y más de 30 resultaron heridas en un accidente en una mina en la región autónoma de Mongolia interior, al norte de China, informó el agencia oficial Sinoa. Beijing. El accidente se produjo alrededor de las 8.20 hora local, 0.20 GMT, al semestrarse un camión que transportaba a los mineros al interior de un foco. Supuestamente con un fallo en los frenos del vehículo, indica la nota, que cita a autoridades locales. De los 20 mineros fallecidos, 15 murieron en el mismo lugar de Sinoa, mientras que uno falleció durante el traslado al hospital, y cuatro lo hicieron después de su llegada al centro sanitario. Sinoa. 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 Gracias.